¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy es jueves 24 de noviembre, Día de Acción de Gracias, el cual se celebra aquí en Estados Unidos. Es el día donde celebramos el... Más que nada, damos gracias al Creador, a Dios, por darnos vida, por darnos trabajo, por tener una bonita familia, porque tenemos pan en la mesa. En fin, por tantas bendiciones que nos da Dios que más que nada es un día muy especial que se celebra aquí en Estados Unidos, aunque este día se debería celebrar todos los días, ¿verdad? Porque cada día que despertamos es un día de bendición, porque tenemos vida y tenemos ilusiones, tenemos propósitos en la vida que cumplir todos los días que amanecemos, y pues básicamente así debería ser, ¿no? Yo en mi... ¿Cómo se dice? En mi lugar, yo siempre, cada vez que me levanto, siempre doy gracias a Dios, al Creador, por otro día más de vida, y por supuesto siempre pido tener las mejores bendiciones de este día y trabajar con alegría y trabajar con buena vibra, con toda la gente que me tope durante el día. Así es que cuando me levanto, doy gracias a Dios, cuando me acuesto también doy gracias a Dios y pido por que me dé una vez más otro día de otra oportunidad, otro día más para sacar adelante todos mis proyectos que tengo con mucha gente, con mi familia, con, bueno, con toda la gente que me rodea y siempre pido todos los días por eso, por mí, por mis compañeros y por mi familia, siempre, siempre estoy pidiendo. Así es que es un día muy especial hoy, Día de Acción de Gracias, este, aquí en Estados Unidos. Muy bonito día. Y como les digo, se debería de celebrar todos los días para, más que nada, porque siempre es una oportunidad más cada día que despertamos, ¿ok? Bueno, pues, vamos a continuar con este videíto, este, después de esta bonita reflexión que dimos, esperando les haya gustado, pues, los invito a que se suscriban a mi canal, le den like, prendan la campanita para que les notifiquen mis videos y, por supuesto, siempre estar en contacto con todos ustedes y, pues, el algoritmo de YouTube nos ayude, pues, estar en trending, estar siempre activos en este canal. Así es que, más que nada el motivo de este video, pues, hoy no tenemos que platicarles de algún tutorial o alguna anécdota, no tenemos nada de ese rollo. Más que nada, solamente quería notificarles a, pues, todos mis suscriptores, todos los que les gusta la onda de los samples, les gusta agregar sonidos nuevos a su librería, para sus máquinas, para cualquier, este, tipo de producción que ustedes tengan. Aquí en Estados Unidos usualmente se le llama el piernes negro, donde se dan muchos descuentos en algunos artículos, en algunas cosas que están en venta por ahí en las tiendas, en aparatos, pues, digitales, en aparatos, este, cámaras, televisiones, etcétera. Bueno, cualquier producto que venden en las tiendas siempre están en un buen descuento. Entonces, hoy más que nada quisiera invitar a todos mis suscriptores, todos los que gusten tener la colección que tenemos de samples, hoy y mañana, hoy jueves, hoy y jueves y mañana viernes, solamente estos dos días, escuchenlo bien estos dos días, voy a tener un especial de venta de mis colección de samples para el SPD-CX, que se instalan al instante, bajas el archivo, lo pones en una memoria y lo instalas en tu SPD-CX, al instante se instalan los 45 kits que están programados con todos los samples gruperos que tengo en mi canal, todo es lo mismo, o puedes bajar también la librería en formato WAVE, que vienen los loops, vienen todos los samples gruperos que puedes instalar en cualquier máquina que tú quieras, en la percusión que acepte de formato WAVE, no importa la marca, si es Roland, si es Yamaha, si es cualquier otra máquina que acepte de formato WAVE, o para producción musical, pues puedes descargarlos, también puedes descargar el set de presets que tengo para la SPD-30, esos realmente no son samples, solamente son los presets ya programados para la SPD-30, que se programan con sus mismos sonidos, que yo modifique a mi gusto, a mi estilo, el cual mucha gente les ha gustado, que son presets al estilo grupero, que mucha gente me sigue los tutoriales por ese lado, entonces, esos tres paquetes los voy a tener, digamos, un 60% de descuento, hoy y mañana, los pueden agarrar bien baratos, bien baratísimos en línea, es más, les voy a decir el precio, van a estar a 25 dólares, solamente 25 dólares, hoy y mañana, el paquete de cualquiera de esos tres paquetes de colección que tengo de mi, pues de samples, para que los descarguen, aquí abajito voy a dejar el enlace de descarga, aquí en la descripción de este video, para que los descarguen, cada enlace va a tener pues su, por decir, el enlace uno va a ser de presets para el SPD30, el otro enlace va a ser para los formatos web, el otro enlace va a ser para que lo instales directamente en el SPDX, que no necesites instalarlos individualmente, cada enlace, solamente 25 dólares, toda esta semana, van a estar así, perdón, todo este día y mañana, no voy a aceptar ahorita llamadas de WhatsApp, de que mándamelos en USB, que mándamelos en, por memoria, no, solamente en línea, los que puedan bajarlos, ahí están, y si no pueden bajarlos, pidan la ayuda ahí a alguien, que se los pueda bajar en línea, que solamente van a estar disponibles en línea, no voy a enviar a ninguna parte, en USB, y aparte, pues no voy a estar esta semana, entonces, aprovechen esta oportunidad, si, como les digo, si no pueden, este, descargarlos ustedes, si no tienen, busquen ayuda, digan a alguien que les ayude, descargarlos, y este, es muy simple, pues, de descargarlos, no necesitan cuenta de PayPal, pueden usar directamente su tarjeta, y los descargan, como les digo, no necesitas tener cuenta de PayPal, solamente tu tarjeta de banco, y básicamente, es eso amigos, porque yo no voy a estar, posible, yo no voy a estar disponible, esta semana, para poder, este, enviar, o cualquier cosa, así es que solamente hoy, y mañana, solamente en línea, van a poder, van a poder descargar los, samples, van a poder, este, comprar este deal, que está bien baratísimo, para todos ustedes, todos los que ya me han comprado samples, saben que es otro precio diferente, cuando los vendemos, cuando me los compran, pero solamente hoy, hoy, jueves, y mañana viernes, van a estar a, pues, a 25 dólares, cualquier colección, que ustedes quieran, de samples, ok, así es que, no olviden, solamente hoy, y mañana, y no me manden, mensajes de whatsapp, que no los voy a responder, acerca de que me los envíes, y tal, tal, no los voy a enviar, solamente en línea, tienen que descargarlos, a 25 dólares, en línea los descargan, y, es todo, ok, ya, este, pasando el viernes y sábado, este, perdón, ya pasando jueves, y viernes, ya van a estar a precio regular, después de esos días, y entonces, si ya me pueden mandar mensaje, ya podemos platicar, para enviarle los sonidos, ya sin USB, o como ustedes quieran, ok, pues muchas gracias, por ver este video, les deseo un bonito, jueves de acción, de gracias, que la pasen muy a gusto, con su familia, que lo disfruten, y por supuesto, que Dios los siga bendiciendo, con, todo lo que ustedes se merecen, ok, como siempre les digo, éxito para todos ustedes, nos vemos en el próximo video, muchas gracias, bye, bye.